Por ser la vida, por ser la patria, por ser el pan, por la esperanza, por el destino, nuestro destino, y por la tierra, que es nuestra tierra, Madre de Dios, una región, Madre de Dios, una región, Madre de Dios, una región. Madre de Dios, una región, y por el sueño, de hombres libres, sean los hijos, de nuestros hijos. Madre de Dios, una región, y por ser la vida, por ser la patria, por ser el pan, por la esperanza, por el destino, nuestro destino, y por la tierra, que es nuestra tierra. Madre de Dios, una región. Madre de Dios, una región. Madre de Dios, una región. Madre de Dios, una región, y por el sueño, de hombres libres, sean los hijos, de nuestros hijos. Madre de Dios, una región, y por ser la vida, por ser la patria, por ser el pan, por la esperanza, por el destino, por el destino, y por el destino, y por la tierra, que es nuestra tierra. Madre de Dios, Madre de Dios, una región, Madre de Dios, nuestra región, Madre de Dios, una región. Madre de Dios, Madre de Dios, una región, Madre de Dios, nuestra región. Madre de Dios, una región, Madre de Dios, nuestra 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 región, Madre de Dios, Gracias por ver el video.